El taller que estamos realizando el día de hoy es un espacio de encuentro de aliados, de posible gente que todavía no es aliada, pero que se va a convertir en aliada, pero es espacio donde podemos alinear los objetivos, donde podemos definir incluso roles y donde todos nos miramos sin prevenciones para ver qué hacemos y cómo lo hacemos de manera muchísimo más estratégica. Aquí, y ahora vamos a ver quién está aquí entre todos nosotros, pero aquí hay alguien que viene de toda una diversidad de lo que es Conoce y lo que es el mundo del emprendimiento. Fondos de inversión, emprendedores, gobierno, centros de innovación, en empresas exitosas, pero les pido una cosa y es que todos se quiten su camiseta y su cachucha, de dónde viene y se pongan la camiseta de Colombia. Hoy, esta tarde, vamos a trabajar juntos por Colombia. El emprendimiento digital no es de una sola entidad, es un conocimiento adquirido de años que llevan muchas entidades, que nosotros estamos apoyando, pero que necesita la coordinación de todas y por eso es tan importante este tipo de herramientas. Es una sinergia que va a ayudar a que todos avancemos hacia el mismo lado. Queremos que todos ustedes aporten ideas hoy para hacer un mejor apps.com. Estas mesas ayudan no solamente para arrojar ideas, sino para generar agendas de trabajo en conjunto para cada uno de los entes que están alrededor del ecosistema de emprendimiento digital. La única forma de que una idea se pueda mejorar es compartiendo. Diga, ¿qué es lo mejor que hay que hacer para el país? Que no necesariamente es lo que más me conviene a mí con la camiseta que me trae. Construir de las experiencias es una de las mejores formas de mejorar los programas que se están haciendo y las políticas. O sea que realmente creo que crear estos espacios, estos focus groups para recibir retroalimentación de diferentes actores, permite entender y oír al ecosistema de los actores y eventualmente poder tomar decisiones de manera más informada sobre lo que se está necesitando hacia el futuro. El reto y la oportunidad está en no solamente pensar en desarrollar soluciones, desarrollar empresas para resolver problemas locales, sino la oportunidad que tenemos gracias al internet de un mercado internacional de excelente talento en Colombia para resolver problemas globales desde el primer día.